Señor, señor, dejo su cámara. Gracias. ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no es de acá, ¿no? No, vine a vacaciones. Entonces ya hizo bastante. Con el turismo, mi hostal va a atender más huéspedes. Mi mujer va a vender más sus tejidos. En el restaurante de mi hermana van a atender más clientes. Y mi cuñado va a atender más carreras en su taxi. El turismo trae trabajo y progreso para ti y tu localidad. Para que puedas darle una mejor calidad de vida a los turistas. Trata bien al turista. Dale la bienvenida. Gracias.